Maestro Daniel Barenboim, ¿dónde estaba usted el 9 de noviembre de 1989? Aquí en Berlín, el gran regista Patrice Chereau, regista de teatro, de ópera, con el cual yo había colaborado varias veces, estaba de visita en Berlín y fui a cenar con él, mi mujer, yo y él, el día 9. Ahora, hoy en día, después de tantos años, todo el mundo dice, yo sabía que iba a caer el muro, era evidente, no es verdad, no es verdad, había gente, se imaginaban que algún día iba a caer, pues nadie se imaginó que iba a ser en ese momento, es una pura, pura mentira, y hay un periodista italiano bastante conocido, no sé si es, muy conocido, que escribe para el Corriere de la Sera, y él, me hizo la misma pregunta hace un poco tiempo, y escribió el artículo donde empieza y dice, el 9 de noviembre, la gente dice que todo el mundo se lo imaginaba, la señora Merkel estaba en la sauna y el maestro Barenboim estaba cenando con un amigo. ¿Y cómo se enteró? Bueno, ya corrían rumores, fuimos a cenar bastante temprano, corrían rumores que iba a caer, que iba a caer, porque no fue una declaración, se le preguntaron, no me acuerdo el nombre de Shavovsky, cuando y como, y dice por mí ahora, así que fue muy, fue muy informal la cosa, pero, no, francamente, no creo que haya sido creíble en ese momento, a ese punto, se sentía que iba a pasar algo, sí, pero no así. Yo llegué a la grabación, y los músicos me preguntaron si yo estaría dispuesto, los delegados de la orquesta, si yo estaría dispuesto, eso era el viernes, el día después, el domingo, hacer un concierto, dirigir un concierto, naturalmente, bajo dos condiciones. ¿Cuáles? La primera, que sea gratis, la segunda, que cada uno que venga, como va a ser gratis, tenía que mostrar su identidad, es alemana, o es Berlín. Si no hubieran venido los abonados de la Filarmónica, para darse un concierto más gratis. Eso no era una celebración de Berlín Occidental, sobre el hecho, sino una celebración para el este. En todo se veía una mujer en la pared, contra la pared, una mujer de unos 60 años, más o menos, de aspecto, y un joven con ella, y le digo, señora, ¿puedo hacer algo? Porque ella no se movía. Le digo, ¿puedo hacer algo por usted? Dice, no, 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 y entonces, por favor, salga, porque ya me tengo que cambiar. Sí, 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 y se acercó temblando, y me dio un ramo de flores. Y le dice, perdónenme, no le voy a robar mucho tiempo, pero esta historia se la tengo que contar. Yo me casé hace 30 años. Le dijo la señora. Yo me casé hace 30 años y enseguida tuve un hijo. No sé si a los dos meses o a los nueve meses, pero tuve un hijo. Y dice, y cuando mi hijo tenía cinco meses, mi marido me abandonó y se fue con mi hijo al oeste. Y nunca tuve contacto, no era posible tampoco, ni teléfono, ni por escrito, nada. Todas las noches encendía una, ¿me llaman? ¿No? La vida. Una así, una verdad. Con él, expresando el deseo de algún día poder ver de nuevo a mi hijo, que se lo vi el último mes cuando tenía cinco meses. Dice, imagínese ayer a las nueve de la noche, sonó el timbre en mi departamento, en Berlín Este, y había un joven que me dijo que era mi hijo. Una historia bárbara. Y dice, y estuvimos, no se puede imaginar la alegría, estuvimos hasta las cinco de la mañana, naturalmente, y pensamos, ¿cómo vamos a celebrar nuestra reunión? Y pensamos, la mejor forma de celebrar nuestra reunión es venir a este concierto con la Filarmónica de Berlín, que nunca habíamos oído en vivo y con usted. Me emocionó muchísimo y le dije, mire, señora, yo vengo muy a menudo a Berlín, toco el piano y dirijo todas las temporadas, todos los años. Usted está permanentemente invitada. Lo único que tiene que hacer es contactar al que produce el concierto, a la orquesta, a quien sea, y yo siempre la voy a invitar. Y me miró seriamente y me dice, muchas gracias, nunca lo llamaré, estaré siempre en sus conciertos, pero no quiero sacarle a ninguna otra persona el derecho de tener una reunión por mi historia. Dice, pues aseguro que voy a estar en todos los conciertos cuando usted esté en Berlín. Gracias.